las 17 horas las 5 de la tarde una hora menos en la hora universal la hora gmt la hora para todo el mundo igual de las 16 horas las 4 de la tarde un saludo una vez más con todos ustedes aquí en nuestra mesa en nuestro estudio llena de reportes que como siempre desde la ciudad condal de barcelona aquí en cataluña en españa y con nuestro mapamundi nuestros relojes internacionales nos vamos hacia asia y oceanía especialmente a corea del sur con unas ocho horas más nos vamos hacia canadá américa del norte y toda américa del sur con 66 y 30 minutos 5 o 4 horas menos o 7 horas menos dependiendo de los países un saludo a todos aquí como siempre las noticias por una parte urgentes emergencias llegadas a la redacción de gpn que somos los que trabajamos las noticias urgentes emergencias en los medios de transporte catástrofes siniestros e incendios de naturaleza sociedad y el que les habla ramón garcía y también saludamos pues como siempre a todos los que nos siguen por todas nuestras diversas plataformas gpn al instante gpn al minuto minuto a minuto gp en última hora todo ello dentro de gpn noticias así que saludamos a todos los que nos siguen en esta misma lengua que hablamos muchísimos cientos de millones de hispanohablantes en todo el mundo y gracias a youtube en otras muchas lenguas a través de las transcripciones escritas por sistema automático y que cada vez más se va a ir perfeccionando gracias a todos por estar ahí por seguirnos en especial saludamos a los que están en el reino de españa en toda asia y oceanía en especial a han a han jun a corea corea del sur y a canadá eeuu y a toda américa latina centro y sudamérica a los países hermanos gracias a todos por estar allí y sé que a veces bueno pues es lo que pasa yo tengo un guión marcado pero ya saben que yo me salto del guión porque es la única manera de coser y de tejer por una parte si ya saben todos ustedes que nuestras plataformas son las que usted mismamente elige porque queremos estar lo más cerca de usted y estas plataformas a veces pues hacen sus ajustes y sus reajustes y yo aquí con mi costurero cosiendo tejiendo bordando y a veces como usted me doy cada pinchazo pues porque pues porque ya saben que están cambiando y nosotros procuramos pues eso estar limpios que usted pueda entrar salir y que nos pueda seguir como en este caso escuchar sólo escuchar mientras usted continúa con sus quehaceres en su vida tanto personal profesional como familiar así que hacemos todo lo posible ya saben que cuando estas grandes plataformas cambian una herramienta pues todos estamos ahí a ver de qué manera yo repito un lío que me que me hago con los hilos pero hacemos todo lo posible y lo mismo pasa cuando las noticias van saltando y a veces bueno pues pues no recuerdo pues el nombre de un ministro o el nombre de un consejero o por ejemplo pues lo que suele pasar no si también 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 desde nueva york y desde washington y estados unidos estaban ahí como sí ya se ya se john biden el vicepresidente y john kerry secretario de estado bueno son maneras que tenemos de comunicarnos como están todos ustedes que tal saludos muy buenos días ya saben que para viajar viaje a isla margarita la perla del caribe para estar bello y divino tesoro tienes que hablar con tu agencia de viajes de confianza y programa tu descanso personal profesional familiar el veraniego o en cualquier época del año si usted se lo puede permitir o si ya está en esa tercera edad que esto de tercera yo creo que ya como tendríamos que pasarlo a otra sí sí no te rías pues lo que hacemos es viaje usted a isla margarita la perla del caribe ya sabe donde está el agua del mar es algo más dulce hable con su agencia de viajes de confianza porque en isla margarita le espera arte cultura e historia y también un sol temperaturas agradables todo el año una gastronomía con unos platos y unos postres aromatizantes es la margarita muy bien comunicado allá en la perla del caribe con vuelos internacionales directos y vuelos charters también con su aeropuerto internacional allá en por la mar en isla margarita en nueva esparta ya sabe la perla del caribe hable con su agencia de viajes de confianza o muy bien comunicado con su aeropuerto internacional el del estado de la república bolivariana de venezuela caracas la capital pues su aeropuerto internacional que está en maiquetía muy cerquita de caracas la capital allá conectará con los vuelos regulares que conectan con la isla y si usted va la vía terrestre pues también a través de los cerris o también a través de los cruceros que se hacen y de paso isla margarita ya sabe por eso es la perla del caribe para estar bello bella divino divina tesoro isla margarita gracias a todos por estar ahí hello thank you very much i am roman garcia i am speaking here from barcelona catalonia spain thank you very much for listening and thank you very much for reading to me today nice to meet you yes ok ok thank you very much for visiting barcelona catalonia too and welcome to jpn today is 15 thank you very much y muchísimas gracias al al gabinete de comunicación y de prensa de la embajada de los eeuu en en el reino de españa que también vía twitter nos está manteniendo puntualmente informado de las actuaciones en cuanto a bueno lo que hay que difundir y de comunicar de el consulado de eeuu en barcelona en cataluña gracias a este embajador que bueno es es bastante comunicador él de por sí y bueno también le gusta mucho informar bueno ahí está el twitter que él lleva que bueno ahí el que no está informado es porque hoy en día como decimos no quiere y dentro de la información ya saben todos ustedes que nosotros hace un unas ediciones atrás ante una visita y ahora sí que lo voy a decir correcto que estaba efectuando terry el secretario de estado de los eeuu a unos países de asia y de oceanía por una serie de ustedes saben es siempre es noticia cuando no es por una causa por otra pues como otros muchos con zonas de de geográficas de los que afecta a las relaciones bilaterales o trila entre tres países o si ya es mucho más a través de las alianzas porque obviamente los países vecinos pues no siempre se llevan bien inclusive muchos que de por sí tienen muchos tratados pues a su vez también siempre hay que ir ajustando y reajustando y cuando y en la y nosotros decíamos visitará de nuevo corea del sur el presidente de los eeuu barack obama y sí efectivamente se ha anunciado esta semana que pasará por seúl por corea no es fácil en las agendas del presidente de los eeuu pero bueno trabajo va a tener el todo el gabinete pues técnico no el que operativamente tiene que poner en marcha pues toda la logística para mover al presidente de los eeuu porque estamos muy acostumbrados pero por otra parte están preparados con todo un equipo técnico que tiene la presidencia de los eeuu y obviamente antes pasa por todos los preparativos de la secretaría de estado con teoría a la cabeza y por supuesto cuando viaja el presidente obviamente se queda al frente el vicepresidente también con un amplio gabinete todos ellos que además sabemos que nos siguen muy ahí a través de los twitters y de los facebook muchísimas gracias a todos ellos estamos muy acostumbrados a decir estados unidos de américa presidente de los estados unidos de américa pero no nos paramos a pensar el significado que eso lleva consigo vamos a a volverlo a decir más despacio para que ustedes entiendan lo que cuesta vamos a ver presidente de los estados los estados o sea son muchos estados que forman los estados unidos de américa al frente tienen un presidente por eso no es fácil mover a un presidente de los estados unidos pero que cuando se mueve se mueve y para eso les forros guán como es el guán está preparado para ello así pues visitará corea del sur por supuesto todo el gobierno el gobierno en pleno de corea del sur muy agradecido por esa visita anunciada y de aquí les vamos a dar puntual información corea han jun año año a se o paga su vida y bien ramón garcía en vida cataluña se o was es yo 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 y jip y en jockey barcelona jockey cataluña como yo cansa jamida a todos los de corea que vais a visitar la ciudad condal de barcelona en esta feria internacional en este donde se habla de la telefonía móvil así que tendremos también una referencia a todos todos ellos hay algo algo da yo un buen en y yo da yo voy a ganar yo soy en xion cansa jamida sí le llamidad y solo o sea o jip y en barcelona catalonia españa espain año 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 y haremos también una referencia a nicaragua que ha ampliado unas relaciones con corea del sur no hay país ya que no tenga o que no le interese unas relaciones con asia y oceania en especial con corea del sur bueno 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 la france bueno a todos los países del continente africano y también a todos los países de su lengua la franquefón yo soy Ramón García de barcelona catalonia en España merci beaucoup por cela merci beaucoup por escuchar todas nuestras nouvelles y las dernières informaciones merci beaucoup a bientôt a tout à l'heure hasta llegar a sila tánger tituan larache casablanca rabas y estelaclas en marruecos saló y hasta llegar a catar en el golfo pérsico saludamos al resto de los países del magreb y también a los del golfo pérsico salam salam alaikum labas saha labas santina labas jandula sucre katiren siempre una tajina que está riquísimo además o como se dice en coreano mastah señoras y señores comenzamos sin más demora como siempre haciendo un por supuesto en estos momentos las pantallas están con tranquilidad sin efecto por aquí cerquita que ha habido un fuerte incendio en una nave industrial de reciclaje aquí en badalona en una ciudad conventante a la de barcelona aquí en cataluña está formando puntualmente a primeras horas de la mañana prensa bombes dos natatán de cataluña con más de 30 dotaciones de bomberos desplazados al lugar han habido sabemos que una persona ha sido evacuada a la unidad de grandes quemados del hospital valle de brón de barcelona los cuales mandamos un gran saludo a su gabinete de prensa de comunicación del hospital valle de brón que nos mantiene puntualmente informado de todas las actividades de y sobre la sanidad en este gang sí yo le llamo la ciudad porque es un hospital que parece una ciudad usted tiene de todo y encuentra de todo pero por eso pero siempre referente a la sanidad y en cuanto a nuestras competencias profesionales pues siempre que tengo la oportunidad mando un no me quiero dejar departamento ninguno de ellos en ninguna especialidad pero por mis competencias profesionales pese a que trabajamos las urgencias las emergencias por supuesto siempre primeramente saludando a la unidad de urgencias de traumatología donde se encuentran cada caso y donde hay que hacer frente pues eso a lo que a veces a lo que a veces pues uno pues antes de que llega ya se lo puede imaginar y ahí es donde la práctica da la experiencia ya lo saben es como en todas las profesiones y mucho más las que se trabajan en según qué medios y en qué sectores hasta llegar obviamente a la gran unidad de quemados del hospital Valle de Hebron de Barcelona referencia no solamente en Europa sino en todo el mundo la gran unidad de quemados del hospital Valle de Hebron de Barcelona orgullosos estamos de esa unidad y bien noticias y de que esté aquí en Barcelona en Cataluña con sus hermanas en las cuatro provincias y ya saben que todas las localidades de todas las comarcas de las cuatro provincias de Cataluña Barcelona, Tarragona, Lleida y Girona cuando tiene que ser trasladados al hospital de grandes quemados del hospital Valle de Hebron obviamente se hace vía helicóptero todo ello bien coordinado a través de los servicios del SEM Servicio de Emergencias Médicas y de sus salas del 061 GPN Noticias News y también ha habido otra deflagación de gas nos informa prensa bomberos de la Generalitat de Cataluña en un garaje también con una persona herida evacuada así que de todo ello les vamos a dar puntualmente información nos preguntaban mucho desde Caracas desde Venezuela si íbamos a hacer alguna referencia es que no son nuestras competencias profesionales ya saben que aquí trabajamos las noticias urgentes las emergencias en los medios de transporte catástrofes siniestros incendios de naturaleza sociedad y también una referencia por nuestros digamos intereses profesionales y artísticos a ciertos países como puede ser Corea del Sur primeramente profesionales porque es un país que está siempre en estado de máxima alerta por el conflicto con Corea del Norte aunque hay una parada técnica y últimamente hay muchos pasitos como yo siempre digo es que pasitos a pasitos se nota que el Pyongyang allá en Corea del Norte quiere hacer cositas y pero claro como durante tantísimos años ha estado tan todo tan cerrado tan silenciado y que solamente se abría la noticia por la información de la comunicación que se difundía cuando siempre se tocan ciertos medios y ciertos sectores pues claro ahora todo cuesta porque obviamente hay pues mucho ego orgullo daño dolor y porque la diferencia repetimos entre las dos Coreas entre Corea del Norte y Corea del Sur es como el sol y la luna el día y la noche pero como cada día se hace de noche y como cada día se hace de día aunque hay días nublados pero también hay días soleados como me encanta a mí utilizar esto de la luna ya que llegó el nuevo año lunar y el sol ya que también es muy respetado en oriente por consiguiente vamos a ver esto que a mí siempre me gusta decir de por consiguiente vamos a ver si estos pasitos que también les vamos a anunciar en este online en radio aquí en GP en Noticias News y como siempre desde la ciudad condal de Barcelona aquí en Cataluña donde van a venir más de 75.000 profesionales en el medio de la telefonía móvil el de la tecnología punta en cuanto a internet y a las comunicaciones con grandísimas firmas de primera élite y donde todos los hoteles están al completo nuevamente en la ciudad condal de Barcelona a través de sus plataformas naturalmente el ayuntamiento y la zona de Cataluña tienen que estar para que los servicios funcionen sabemos que todo va a ir bastante bien al menos se está programando bastante bien para que se lleven un grato recuerdo porque van a dejar mucho dinero en la ciudad condal de Barcelona ya saben que la ciudad condal de Barcelona según las últimas cuentas está al día su ayuntamiento al menos el ayuntamiento no debe según los últimos reportes que yo tenía GPN siempre vamos a hacer aquí referencia así que estamos en tranquilidad y como les decía a todos ustedes el tema aún genera conflicto a me faltaba por decirles que esa es la flecha que nos une siempre en lo que es el seguimiento de la actualidad informativa en nuestras competencias profesionales con Corea del Sur pero también después la otra flecha que nos toca el corazón la parte artística porque aquí uno es también artista en mi arte y como Corea del Sur pues obviamente ama no solamente mi arte sino todas las artes aparte que nos está demostrando a todos que de eso también se hace una economía creativa luego entonces ya una cosa lleva a la otra y como les estaba diciendo a todos ustedes y también porque España el reino de España tiene recientemente la embajada de Corea del Norte en Madrid y es de los poquitos países Corea del Norte ha ido sacando sus embajadas y colocándolas muy estratégicamente pero bueno estamos también en España en el reino de España luego entonces pasito a pasito vamos a ir viendo todo aquello que se pueda pues lo que sea información comunicación y difusión y de esto también les vamos a hablar de unas encuestas les vamos a hablar de unas informaciones que no son tanto encuestas hay que diferenciar una cosa de la otra que se ha sabido de norcoreanos en Corea del Sur de cómo algunos coreanos de Corea del Norte los norcoreanos pero que están en la parte del Sur tienen conocimiento de Corea del Sur porque no todo se puede tapar así que escuchan y ven y del gran auge que ahora está teniendo la telefonía móvil en Corea del Norte así que bueno vamos a ir a ver a ver vamos a a ser siempre programamos ser libres independientes y neutrales pero a veces cuesta mucho porque claro yo amo la libertad y estoy en Cataluña un país libre independiente neutral ay per ser si yo es que si si pronuncio dos vegadas a Cataluña entonces me en recuerdo tú ¿qué fas? muy bien saludaciones bon día ahora faré unas saludaciones en cada la bueno eso está bien que pronuncias dos veces a Cataluña ya te surta el catalán eso está magnífico saludaciones bon día a Cataluña que tal com estem Us parla Ramón García de GPN Noticias News aquí informant de les darreres notícies urgentes de les emergències i siempre en contacte en prensa bombers de la Generalitat avui en día via Twitter i també con prensa comunicacions de la Dirección General de Emergencia Seguretat Civil de la Generalitat de Cataluña i també pues les restes de la dels gabinets que donen totes aquestes informacions i les estaven les estaven les estaven dient que s'ha produït un greu incendi en una nau industrial de reciclatge a Badalona i també hi ha una deflagació penso en Tona o no sé si bé ara donaré Tona i Badalona però ara donaré la informació més correcta Molt bé moltíssimes gràcies per estar ahí i continuem com els estàvem dixen Catalunya com és molt internacional ahí va la siguiente informació el tema encara genera conflicto entre Corea i Japó Corea del Sur anunció este pasat martes lo estábamos siguiendo a través de Arirán Radio i Arirán Televisió por cierto Feliz cumpleaños a un presentador de Arirán Televisión que nosotros seguimos muy de cerca ¡Ay! 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 Discúlpame no me recuerdo ahora como se dice feliz cumpleaños en coreano lo sabía pero me van a decir ahora desde desde Abushi o Muni y bueno y por supuesto todo el equipo pues le ha felicitado volviendo al tema que les estábamos diciendo Corea del Sur anunció este pasado martes que dedicará un día nacional de Corea del Sur a las mujeres víctimas de la esclavitud sexual de Japón durante la Segunda Guerra Mundial como parte de una nueva campaña para divulgar este hecho histórico y habitual fuente de conflicto entre Seúl y Tokio vamos a aumentar los esfuerzos para que el mundo conozca el tema de la esclavitud sexual japonesa explicó el ministro de igualdad de género surcoreano en su informe sobre políticas para este año siempre les he dicho a todos ustedes que todo tipo de guerra pues es obviamente pues lo que lleva consigo una guerra pero todo tipo de guerra y Corea del Sur ha padecido también esta guerra la de las mujeres que fueron esclavas para el placer vía el sexo se les conoce pues como las mujeres esclavas de del sexo de esta esclavitud y las víctimas que todavía viven se manifiestan todas las semanas frente a la embajada japonesa obviamente muy protegidas como no tendría que ser como no se entiende y como no se entendería me refiero muy protegidas obviamente por el por toda Corea por toda Corea por toda Corea del Sur por toda la república de Corea del Sur por todo su gobierno y por todos sus ministerios porque es un trauma que queda pues para toda la vida como todo conflicto bélico como todo tipo de guerra y esta es una de ellas Tokio reconoció la esclavitud sexual por parte de tropas japonesas hasta 1993 la muestra de Matkwa o manga coreano titulada La flor que no marchita provocó que las autoridades japonesas se quejaran ante la organización del festival internacional de cómics de Anguilema e incluso contraatacaran repartiendo panfletos con su propia versión de aquel episodio histórico que forman parte de la historia entre Corea del Sur y Japón Japón reconoció este tipo de guerra que se le conoce como las y de hecho se le va a dedicar un día que parte durante la segunda guerra mundial aparte de la guerra de por sí las mujeres que fueron privadas además de su dignidad como mujeres siendo esclavas del sexo y perdiendo todo tipo de identidad para el placer del ejército japonés de parte de él Japón lo reconoció Japón no solamente lo reconoció sino que realizó toda una serie de dirigencias a través de los años desde el punto de vista jurídico desde el punto de vista para que fueran reconocidas desde el punto de vista sanitario de la sanidad desde el punto de vista económico desde el punto de vista histórico pero después Corea del Sur que es repetimos que es un país muy libre y que tiene que todos tenemos que tomar ejemplo de la gran libertad que hay en Corea del Sur y cada vez más y donde siempre se combina lo moderno con lo histórico siempre lo hemos dicho es una gran facilidad que ellos tienen pues ahí está el cómic como un arte ve lo que yo les digo las relaciones y la historia y vía los cómics quisieron seguir difundiendo esta parte que forma de de la historia de Corea del Sur claro esto molestó a Japón que ellos también hacen comillas en pampletos y por ahí empezó lo que a veces el arte pues también lleva lleva consigo así pues esta es la situación un poco que también distante entre estos dos países países vecinos países del Asia de Corea del Sur y de Japón nos vamos a Centroamérica después volveremos a Asia y Oceanía les recuerdo que estamos en Barcelona, Cataluña en España Managua Nicaragua hay muchos reportes internacionales pero el nuevo diario informa de que la Asamblea Nacional de Nicaragua aprobó este pasado jueves de manera unánime un acuerdo marco de cooperación con Corea del Sur que fortalece las relaciones y proyectos de desarrollo entre ambos países pero con un énfasis en formación técnica de personal nicaragüense que sería aprovechada en la construcción del gran canal interoceánico este acuerdo marco lo que hace es ampliar la cooperación de Corea a un campo de formación técnica profesional de los trabajadores nicaragüenses y adquirir más relevancia porque a finales de este año o a inicios del 2015 estarían arrancando las obras del gran canal de Nicaragua dijo el diputado sandinista José Figueroa vicepresidente de la Comisión Económica de la Asamblea Nacional Figueroa señaló que este acuerdo le permitirá a Nicaragua y ya veremos esto como cada país ahora centroamericano se dedique a abrir sus tierras vamos esto va a generar desde luego lo iremos lo iremos viendo Figueroa señaló que este acuerdo le permitirá a Nicaragua contar con mano de obra calificada y ya no tendrá la necesidad de requerir mano de obra extranjera para el megaproyecto sobre este punto el diputado Carlos Langar de la bancada Alianza BAPLI explicó que el país asiático Corea del Sur entre todos los países asiáticos concretamente Corea del Sur tiene la tecnología para emprender obras de infraestructuras calificadas en puertos y aguas profundas y con este acuerdo Nicaragua puede solicitar a Corea del Sur la capacitación de personal efectivamente así es Corea del Sur está perfectamente capacitado para esto y para más por una parte porque al estar en en conflicto con Corea del Norte aunque hay una parada técnica no cabe otra que estar en constante a la última en todos los medios en sectores no cabe otra a partir de ahí pues la libertad porque los coreanos en esto de la libertad y el respeto al mismo tiempo y han hecho del respeto más libertad no libertinaje aunque también hay de todo como en todos los países pero vamos por línea general sino de ello también se está haciendo y sino porque Nicaragua quiere contar con esta tecnología que tiene Corea del Sur y de sus profesionales además tiene unas universidades a la última y su nivel educativo es uno de los primeros de todo el mundo con el acuerdo aprobado ayer con 88 votos Corea del Sur se compromete a enviar expertos y voluntarios a Nicaragua así como dotar de equipamiento y maquinaria para proyectos locales además de ofrecer capacitación y proveer formas de cooperación que en la actualidad no son ejecutadas en la cooperación por su parte el gobierno de Nicaragua deberá otorgar inmunidad al personal y a sus familiares enviados por Corea quienes además no pagarán impuestos y no tendrán restricciones con extranjeros según el documento bueno esta es la parte técnica usted Nicaragua quiere de Corea del Sur Corea del Sur pues obviamente quiere de Nicaragua porque ahí también Nicaragua aporta muchísimo ya les hemos dicho que se les conoce como los latinos de Asia los coreanos de Corea del Sur y que aman todo lo que es lo latino hispano pero puesto sobre el papel sobre encima de la mesa pues obviamente hay que lo que se llaman los acuerdos eso que a veces pues no todo lo sabemos pero que en este caso Nicaragua sí que lo ha hecho público porque sale de su asamblea nacional y a la aprobación del documento se hizo presente el embajador de Corea del Sur allá en en Managua en Nicaragua Don Chi Kim quien espera que con el nuevo marco de cooperación se fortalezcan las relaciones entre los dos países bueno pues señor embajador le puedo hacer una petición un poquito más de twitter un poquito más de facebook para que sepamos más actividades de la embajada de Corea del Sur en Managua en Nicaragua que yo al menos no he dado mucho o no tengo no he tenido mucho acceso y si está y si lo están haciendo ya saben inclino mi cabeza y le digo Kunmayo perdón según el diputado nicaragüense el convenio fortalece la cooperación de Corea del Sur con Nicaragua ellos han apoyado conyunturalmente cuando el desastre del huracán Mech en el tema del agua potable ah sí es verdad enviaron desde Corea del Sur mandaron a más de cien mil pobladores de Huigalpa que afectó esta y aportaron si es verdad salieron aviones con equipamiento y ahora Nicaragua pues también tiene en cuenta todos estos datos aparte de que entre el año 2007 y el año 2012 la cooperación coreana con Nicaragua fue de cuarenta y tres millones millones de dólares y actualmente es de cuarenta y un cuarenta y uno cuarenta y uno fueron prestados y uno coma ocho desembolsaron como donaciones así pues obviamente hay unos grandes intereses con este país asiático y aquí por supuesto nos hacemos también siempre referencia qué bonito estar en Barcelona en Cataluña en este país y desde aquí unir todo el mundo vía internet ya saben para mí como si de un gran emisor de las antiguas ondas cortas se tratase y para estar bello bella divino tesoro ya sabes la perla del Caribe Isla Margarita así que bueno también puedes coger una margarita y empezar a decir si no si no si si que vayas a Isla Margarita la perla del Caribe ya sabes donde hasta el agua del mar es algo más dulce habla con tu agencia de viajes de confianza y ves a Isla Margarita donde te va a esperar temperaturas agradables todo el año unos refrescos unos dulces aromatizantes y una gastronomía de las que quita el hipo arte, cultura, historia en Isla Margarita ya sabes donde estuvo Napoleón y también puede rumbear por la noche hable con su agencia de viajes de confianza porque está muy bien comunicado y cada vez más Margarita Isla Margarita la organización de las Naciones Unidas ONU manifestó este pasado viernes a través de un comunicado oficial su satisfacción en torno al acuerdo alcanzado entre representantes de los gobiernos de Corea del Norte y Corea del Sur para realizar un encuentro entre familias separadas por el conflicto durante la segunda reunión bilateral que celebran ambas naciones desde el año 2007 hasta el año 2007 poco o nada por no decir nada después sí, hubieron y ya saben que este es otro tipo de guerra cuando una familia es separada y separada de por vida hay que dar una pena que y cada reencuentro se hace con un protocolo que esto Corea del Sur lo respetan al milímetro y donde todo lo que se pueda hacer y lo que se pueda dar a esas familias en ese reencuentro y que después se ve en cada imagen de impacto en el encuentro pues obviamente porque es que no hay otra forma no hay otra manera es muy emotivo es muy emocionante y donde cada vez más estos acuerdos entre Corea del Norte y Corea del Sur por estos encuentros entre familias que quedaran separadas por la guerra por ese tipo de guerra pues parece ser que está pues cada vez más cercano a que al menos haya un protocolo base de decir no hagamos sufrir más a estas familias separadas vamos a ir permitiendo pues que se vayan viendo y se vayan intercambiando y al menos eso yo creo que puede ser y después obviamente cada uno intentará poner encima de la mesa todo lo que pueda porque donde hay frutas siempre va a haber legumbres eso yo como tengo hambre ya ya saben que los que hacemos on air online y on radio se dice que hasta después de nunca comas antes pues aquí ya me sale la frutería y siempre procurando poner pues un poco de lo que es esta pena y este dolor porque de acuerdo con este anuncio entre el 20 y el 25 de este mes de febrero de febrero 200 coreanos podrán reunirse con sus familiares en ambos lados de la frontera esta línea de 1953 dividió la península del norte del sur y separó la vida de cientos de miles de familias separadas familias usted sabe lo que es una familia usted tiene familia separada no solamente el tío del tío del primo sino el hijo del padre el padre del hijo los hermanos separados quedó ahí cortado y durante muchísimos años pues ya decimos nada y eso queda pues eso queda que esto se hace con una tradición y cada vez más yo creo que se está creando una base de protocolo como mínimo que hay una base de decir vamos a ver estas familias que se puedan ir viendo y a partir de aquí pues obviamente pero claro teniendo presente que las familias del norte son de Corea del Norte las familias del sur son de Corea del Sur sí que es verdad que en el encuentro no hay otra cosa que el amor de la familia que el amor de los seres queridos no hay política por ambas partes otra cosa es que los políticos se tienen que reunir para que eso se haga dentro de un contexto y de un entendimiento aparte que habrá unas normas básicas de no decir o no hacer me imagino supongo creo es de entender que así sería y que así será con todo y ello pues hay que poner de su parte y bien más informaciones estuvo el ministro de reunificación de Corea del Sur que así se le conoce Kim Yeo Du pues una semana bastante movidita porque Corea del Norte y Corea del Sur tendrán una reunión de alto nivel la han tenido de hecho este pasado miércoles lo hemos visto ahí que también ha coincidido con la visita del secretario de Estado de los Estados Unidos allá a Seúl la segunda vez en poco espacio de tiempo que visita así que ha sido una noticia a seguir pues casi casi toda la semana Corea del Norte y Corea del Sur acordaron permitir la realización este mes de nuevos encuentros repetimos una vez más entre familiares de los dos países separados desde la guerra de Corea de 1950 en 1953 informó el gobierno sudcoreano al término de una segunda reunión de negociaciones bilaterales al más alto nivel porque es que aquí es donde está lo curioso esta semana ha sido al más alto nivel y así mismo las dos partes convinieron durante su reunión en la localidad fronteriza surcoreana de Panmunjoon en poner fin a las difamaciones recíprocas para fomentar la confianza bilateral previamente Corea del Sur había expresado el temor de que Corea del Norte cancelaran las reuniones familiares de 5 días de duración programadas para comenzar el 20 de febrero porque no solamente va a ser unas horas y un día sino va a ser 5 días y eso va a permitir a las familias pues a ver intentar coser, tejer y bordar lo mejor posible cada uno de esos días por cada uno de esos años y así sucesivamente y después procurar que esto continúe ya dentro de los protocolos que se vayan consiguiendo pero claro como Corea del Norte había exigido que las maniobras conjuntas que realizan anualmente los ejércitos de Corea del Sur y Estados Unidos se postergaran hasta después de los encuentros familiares el régimen comunista de Pyongyang considera que las maniobras militares son una provocación y un ensayo para una invasión a Corea del Norte extremo que es rechazado por Estados Unidos y Corea del Sur que dicen que no que son unas maniobras fijadas ya de por sí con calendarios de muchísima programación porque obviamente todo lo aparte de por sí de que son países aliados lo mismo que él pues está obviamente aliado a y claro ahí estamos en el tira y afloja como siempre vamos a ver si como mínimo con estos encuentros que han habido esta semana reprendimos al más alto nivel por ahí hemos visto imágenes y fotografías se establece como una base como una base de protocolo y pasito a pasito que lo que se vaya haciendo que de firme aunque ya sabemos que después cada uno de los pasitos pues va a tener que haber muchas reuniones porque cada uno va a cuidar de sus intereses pero como mínimo pues eso separar una cosa de la otra porque estas familias pues quedaron doloridas y donde hay dolor va a haber dolor donde hay dolor va a haber dolor y por consiguiente el dolor se va a tener que registrar de una o de otra manera y Corea del Sur lo va a registrar vía toda su información comunicación difusión inclusive a través del arte porque es un país libre y y si vamos apaciguando el dolor pasito a pasito yo creo que sí podremos establecer pues esto que han querido hacer ¿no? este poner fin poner fin a las difamaciones recíprocas para fomentar la confianza bilateral que una cosa es lo que digan o lo que se puede interpretar y según quien lo diga y según quien lo diga dentro de un país libre y otra cosa es que yo representante de Corea del Sur me estoy reuniendo contigo que eres representante del Norte pongamos fin a eso bueno vamos a ver todo esto cómo cómo se sigue 17 horas con 46 minutos una hora menos en la hora universal la hora GMT la hora para todo el mundo igual les habla Ramón García de GP en Noticias News seguimos en las pantallas con tranquilidad en y como les hemos dicho ¿dónde estamos? en Barcelona en Cataluña ya que hay este país la que tiene ahora preparada fíjense ustedes los hoteles de Barcelona de aquí de Barcelona colgarán un año más el cartel de completo a ver ¿dónde tengo yo este cartel? jajaja completo 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 todos los hoteles al completo aquí en Barcelona ¿saben ustedes por qué? por el Congreso Mundial de Móviles que se celebrará el 24 al 27 de febrero 24 al 27 de febrero también las mismas fechas que se puede celebrar ese encuentro entre ¡ay! que ilusión nos haría que coincidieran también cerca de esas las mismas fechas de este Congreso Mundial de Móviles aquí en Barcelona en Cataluña en el Reino de España con ese encuentro de familias entre las dos Coreas entre la Corea del Norte y la Corea del Sol y fíjense que nos haría ilusión ¿eh? bien bien como ustedes saben Hospitalet de Llobregat se está preparando los Hospitalet que es la ciudad hermana colindante con Barcelona bueno es Barcelona de por sí ya se sabe pero no los que son de allí jajaja siempre me lo recuerdan tú escoltad Hospitalet es Hospitalet de Llobregat ¿eh? no vengues tú ahora con no vengas tú ahora con entonces se dispararán claro esto es normal dentro de la oferta de manda se disparan los precios de las habitaciones disponibles para estas fechas el evento el más importante del mundo del sector traerá a la ciudad condal de Barcelona y por supuesto a Hospitalet de Llobregat 75.000 congresistas de unos 3.000 más que el año pasado y viajará en la ciudad y su área metropolitana más de 350 millones de euros por eso desde el gremio de hoteles de Barcelona no se duda en afirmar que este congreso mundial de móviles es el cliente más importante que tiene la ciudad y de por sí la ciudad porque a los congresistas les encanta después la ciudad y todo lo que la ciudad ofrece y por supuesto unos servicios que estarán preparados no me cabe la menor duda desde la guardia urbana y todos sus protocolos la policía local pasando por los mosos de escuadra para garantizar la seguridad y para los movimientos por supuesto el sector del taxi como siempre estaréis ahí portándonos bien y dando ejemplo de la ciudad y el tráfico fluido para que todos estos congresistas que se mueven pues ya saben a ritmo de móvil así que no todo tiene que ir fluido así pues en el año 2013 vamos a hacer un poquito de historia el año pasado el precio medio de una habitación se situó en 109 euros prácticamente como el año anterior para dar cuenta de la magnitud del evento así pues vamos a ver este año y van a estar aquí pues casi todas las firmas de la telefonía móvil celular y esperamos a Samsung impacientemente aparte de las de las demás porque están encabezadas por Estados Unidos China Reino Unido Alemania España y Corea del Sur hay Samsung que va a presentar ahí bien señoras y señores funcionarios del más alto nivel nuevamente volvemos a Corea del Sur y hacer hincapié nuevamente en esta semana que ha sido muy muy importante en Corea del Sur por estos encuentros que ha habido de con Corea del Norte y también por la visita del secretario de Estado de los Estados Unidos y que ha visitado Corea del Sur y como siempre se ha anunciado lo que ya era muy deseado la nueva visita del presidente de los Estados Unidos la segunda a Corea del Sur el jefe de la delegación de Corea del Sur acaba de dar una conferencia de prensa sobre los resultados de la reunión que ha tenido con el ministro de unificación en Seúl para el jefe de la delegación de Corea del Sur de alto nivel en estas conversaciones entre las dos Coreas y nuevamente tuvo después y informó de todo ello al secretario de Estado de los Estados Unidos Este John Kerry el secretario de Estado de los Estados Unidos dijo que le corresponde a Corea del Sur y a Japón superar sus diferencias sobre cuestiones relacionadas con la historia como aquí hemos hecho referencia y forjar una relación más positiva antes de concluir una visita de dos días a Seúl rumbo a Pequín donde ya ha estado en China han estado hablando ahí sobre asuntos bilaterales de intereses entre los dos países entre Estados Unidos y China y obviamente relacionado con el resto de los países de Asia así mientras que los Estados Unidos obviamente si tienen gran interés en la relación y en el componente de seguridad de relación le corresponde a Japón y a la República de Corea pues acercar posiciones referente a estas a estos temas sobre la historia las relaciones entre Seúl y Tokio entre Corea del Sur y Japón se han fracturado en las últimas semanas sobre la visita del ministro del ministro japonés a Sion Abe en ese polémico santuario de Yasukuni en el mes de diciembre pasado y en las reclamaciones separadas por las islas de Doko controladas por Corea así pues estas distensiones pues obviamente da mucho que hablar entre los dos países GPN Noticias Neos la oficina del presidente de Corea del Sur de y de su presidencia ha acogido con muy buen agrado como decimos este pasado jueves pues cuando se anunció la visita del presidente de los Estados Unidos Barack Obama a Seúl lo anunció el secretario de Estado de los Estados Unidos John Kerry en este cuando ha visitado Seúl una vez más y esperamos que la visita planeada dice la presidencia de Corea del Sur de Obama sea una buena oportunidad de que los líderes de ambos países puedan discutir a fondo las medidas para el desarrollo de la alianza entre Seúl y Washington y los asuntos de la península coreana de la región del nordeste asiático de todos estos países que les estamos hablando y del mundo en general porque ahí en Seúl se habla también del mundo en general La Casa Blanca también anunció el pasado miércoles ahora en Washington que el presidente Barack Obama llevará a cabo en abril una gira por cuatro países asiáticos Corea del Sur Japón Malas y Filipinas lo sabíamos porque lo había dicho ya la secretaria de Estado de Seguridad de los Estados Unidos había anunciado una visita por los países asiáticos pero no estaba asegurado de que viajase a Corea del Sur y como la última visita que hizo Barack Obama a Corea del Sur pues fue tan tan relevante porque obviamente se ha difundido mucho y se ha hablado muchísimo de ellos y él ha sido el primero en hablar de la educación de los coreanos y de Corea del Sur la primera en todo el mundo de referencia pues en una de sus universidades élites pues obviamente estábamos ahí y yo inclusive en algunas ediciones anteriores dije visitará o no visitará Corea del Sur es que vamos a ver sí que sabemos que va a ir a Filipinas va a ir a Malasia también a Japón pero bueno de Japón a Corea del Sur a ver el S4G1 está preparado el equipo técnico aunque es el que más complejo lo tiene porque no es fácil mover a un presidente cada paso que da pero si se da la orden pues preparados están y ganas no faltaba y claro obviamente Barack Obama pues es que esto de pasar y ver por la ventanilla ahí Corea del Sur la península pues va a hacer una parada en Seúl en Corea del Sur y por y allí se hablará de todos estos asuntos aunque aún no se ha dado a conocer su itinerario concreto hay altas posibilidades de que Obama permanezca en Corea del Sur durante dos días bueno yo las últimas referencias que tengo es sí bueno de una noche seguro así que se aprovechará todo el día de llegada y casi todo el día de salida así que va a ser a partir del 23 de abril durante su estancia en Seúl Obama planea tener una reunión cumbre con su homóloga surcoreana Park Jae-in para discutir diversos asuntos de interés mutuo de ambas naciones incluidos los lazos bilaterales y la situación con Corea del Norte si las conversaciones bilaterales llegan a realizarse supondrán la segunda reunión cumbre entre Park y Obama tras su cumbre celebrada el año pasado en el mes de mayo cuando la mandataria surcoreana visitó Estados Unidos el viaje es parte del compromiso de Obama para incrementar la dedicación de Estados Unidos en la región de Asia y el Pacífico a medida que Washington trata de reequilibrar sus recursos hacia la región en medio de la creciente presencia de China ya sabemos entonces Estados Unidos no se quiere quedar atrás bueno yo creo que se va a tener muy presente los pasitos que está dando Corea del Norte así que aunque puestos encima de la mesa los protocolos son los protocolos pero también yo creo yo creo que va a ser así que bueno Corea del Norte no te quedes atrás y sigue dando pasitos vamos a ver al menos y antes de hablar porque me están diciendo que por el Reino Unido continúan ya lo veníamos nosotros anunciando la emergencia en emergencia a nivel alto pero teníamos aquí una referencia también y de que sobre esos pasitos que hablaba de que la telefonía móvil celular en Corea del Norte está muy en aumento y también de que muchos coreanos de Corea del Norte pero que están en la parte sur de Corea del Norte tienen acceso y saben de obviamente porque les llegan las ondas y de todo de todas las radios y televisiones o parte de ellas así que conocen obviamente el mundo de Corea del Sur y ello pues también pues por una parte el saber pero el no poder estar también es un dolor es una pena y yo creo que poco a poco es que no cabe otra no cabe otra inclusive volvemos a repetir muchos países comunistas que todavía en Asia le están diciendo a Corea del Norte ábrete un poquito más y se está haciendo y vamos a ver hasta dónde se va alcanzando y ahora ya sí señoras y señores vamos a pasar a otras noticias urgentes emergencias las plataformas en cuanto a terremotos movimientos sísmicos telúricos el último producido ha sido en Chile de 5 grados en la escala de Reister en Calama en Chile y con anterioridad cerca de 5 grados en China en Hortan por otra parte tranquilidad en cuanto al medio de transporte aéreo al menos hasta estos momentos no nos figura nada en las pantallas y en cuanto a lluvias sí porque al menos dos personas murieron a causa de las fuertes lluvias e inundaciones que azotan el Reino Unido mientras se anunció que continuará el mal tiempo durante el mes de marzo ante la llegada hoy ya de este nuevo temporal después va a ir continuando pero en menor grado este parece ser que va a ser el último coletazo fuerte que está siendo en estos momentos que nosotros venimos activando el grado de emergencia vía nuestro twitter y plataformas de JPN al instante a la más alta instancia lo que pasa que pues con todo ello ya dos personas han perdido la vida hay en estos momentos más de 150.000 personas que no tienen luz pero y que están anegadas por el agua pues bueno desde kilómetros y kilómetros un hombre de 85 años ha fallecido en un crucero que fue alcanzado por una fuerte ola en el canal de la mancha mientras una mujer de 49 años murió en el centro de londres al caer parte de un edificio sobre el coche en el que viajaba reportó la cadena británica la bbc british postcard corporation los vientos están fuertes están siendo muy fuertes huracanados y obviamente están activadas repetimos la fase de emergencia de confinamiento no salga usted si no es estrictamente necesario porque hasta un edificio se puede venir abajo porque no solamente hay que tener presente el dato de hoy sino todo lo que la física y de por sí la química está afectando ya desde hace días con anteriores olas de viento anterior y todo ello lo que lleva de por sí la humedad el agua ya sabe que el viento lleva el agua el agua busca su espacio si hace frío se hiela desquebraja ya lo sabe usted luego entonces hasta que no llegue el buen tiempo y hasta que con el buen tiempo no se haga una evaluación de cómo han ido quedando todas las fachadas aplique usted sus propias medidas de seguridad con todo ello pues repetimos la agencia ha enviado 22 alertas graves de inundaciones y yo aquí juntando ya todas las alertas porque ya me canso de contar desde el pasado jueves dije bueno estado de emergencia a nivel máximo alerta total confinamiento yo al menos así lo activé en mis protocolos de información difusión y comunicación vía la plataforma de gpn al instante por twitter porque es que me canso de contar las alertas 22 por una parte no sé tantas cuantas por la por otra y además son graves de inundaciones en una amplia zona costera desde los cornuales and spirit gloss center y el valle del thames y cer que de londres donde un total de 3.000 viviendas están ya inundadas por estas lluvias según la asociación de redes eléctricas está subiendo la gente que se está quedando sin luz pero esto sí ya está aprovisionada ya el que más el que menos está ya bien preparado y se siguen cancelando decenas y decenas muchas carreteras permanecen cerradas por las inundaciones caída de árboles todos los servicios de emergencia activados son vientos de más de 160 kilómetros por hora las 18 horas con 5 minutos una hora menos en la hora universal la hora gmt y la hora para todo el mundo igual de las 17 horas las 5 de la tarde les está hablando en directo online on radio Ramón García de GPN Noticias 6 muertos en toda China por incendios durante la celebración del festival de las linternas un total de 6 personas han fallecido este viernes algunas han resultado también heridas de diversa consideración como consecuencia de la celebración del festival de las linternas es una fiesta folclórica en el que los jóvenes chinos portan farolillos de papel con velas y claro vela papel es tradicional pero ya sabemos que se producen 6 personas han resultado fallecidas y también bastantes heridas nos vamos con más incendios estamos hablando de Chihuahua atención México porque un incendio en la colonia mármol 3 alertó a los elementos de bomberos quienes se trasladaron al sur de la ciudad Chihuahua para atender el conato reportaron que tan solo en las primeras horas del día estuvieron hasta en 15 diversos incendios el anterior día en las primeras horas en la calle Vázquez de Tapia y Velázquez allá hubieron muchos incendios al mismo tiempo están alertando en diversos reportes en España destacamos hasta estos momentos en el reino de España nos vamos a Pamplona Navarra comunidad foral de Navarra dos incendios forestales que desataron ayer tarde en la falta del perdón esto está en la en la comarca de Pamplona y en la provincia de Pamplona en Navarra en el reino de España a escasa distancia el uno del otro esto ha sido lo que alertó rápidamente a todas las dotaciones de bomberos de estos dos incendios forestales porque si se juntan los dos pues ya hubiéramos se hubiera activado más la alerta el primero prendió entre Undiano y Muruastrainlin y el segundo poco después de dar por controlado el primero se localizó a escasa distancia del anterior GPN Noticias News siempre aquí con la última noticia urgente emergencia y finalizamos como siempre en Cataluña vamos a ver lo que nos informa desde prensa bombés de la Generalitat de Cataluña y como siempre lo haremos en catalán vale ya nos están confirmando desde prensa bombés de la Generalitat de Cataluña que aquest ferit és un jove un jove que ha resultat ferit entona en aquesta localitat d'aquí de Catalunya informa prensa bombés de la Generalitat de Catalunya per una deflagació en un garatge d'una casa unifamiliar ni un idò com ha quedat el caratge afectat tenint aquí una fotografia de prensa bombés de la Generalitat de Catalunya el ferit en aquesta deflagació ha sigut evacuat efectivament com nosaltres dient al principi d'aquest informatiu ha evacuat a l'hospital Valle de Borrón amb helicòpter a la unitat de grans quemats i fins al al lugar s'han arribat tres dotacions dels bombers de la Generalitat de Catalunya a veure prensa bombés de la Generalitat més notícies a veure aquest incendi de Badalona que ha quedat controlat fa ja unes hores però que encara hi ha dos dotacions allà a veure informa prensa bombés de la Generalitat de Catalunya els bombers de la Generalitat han donat per controlat aquest incendi que ha afectat una indústria de transport i reciclatge a Badalona en aquesta localitat d'aquí de la província de Barcelona en Catalunya en Espanya molt propera a la ciutat condal de Barcelona en la qual està situada el polígon industrial Can Ribó en l'incendi en l'incendi que estava en fase de control des de les set del matí aproximadament continuen treballant una veintena de dotacions terrestres dels bombers de la Generalitat de Catalunya durant les tasques d'extinció dos bombers de la Generalitat han resultat ferits apa sí a causa de l'insorrament d'una paret de tancament un dels ha resultat ferit geu i altre ferit menys greu els dos bombers han estat atesos per als sanitaris del grup d'emergències mèdiques dels bombers de la Generalitat que sempre sempre una flota de bombers sempre va acompanyada del servei d'emergències mèdiques eh i també dels propers bombers i posteriorment han estat evacuats en ambulància a l'hospital Can Ruti de Badalona bé esperant una propera recuperació i a veure a veure al cap dels bombets de el frame d'aquest incendi després sobre la taula una revisió eh a veure això com s'ha produït si se podria haver evitat o no eh perquè a veure tot el que bé si ha sigut d'aquelles coses que però bueno la situació és geu i una miqueta i més greu no? molt bé d'acord molt molta una pronta recuperació la nau de les mèdiques de les mèdiques de les mèdiques de les mèdiques han participat han participat perquè en un principi bé té un foc com aquest totes les dotacions disponibles i ja després se va controlat bé doncs recordem dos bombers han resultat ferits durant aquestes tasques d'extinció estan en camp ruti i esperant una molt pronta recuperació i després el departament tècnic dels bombers farà un informe i sobre la taula s'estudiarà des del punt de vista tècnic especialitats a veure això si s'hi podria haver evitat o per una futura ocasió lo farem ací lo farem ací perquè després ja sabem que el foc és uf i segon el que hi hagi en el en el joc del foc i clar aquí era de reciclatge doncs bueno lo primero que fa els bombers es preguntar bueno i que hi ha ahí que hi ha que hi ha perquè els bombers ja saps que segon el que hi ha dintre en un foc pues así se produirà gasos fum o bé o més energia del foc res més senyors i senyores nada más hasta aquí nos vamos hawai volcán habéis tenido un movimiento sísmico telúrico pero poquito no llega ni a tres grados aunque estáis muy acostumbrados saludos hawai que envidia uff desde la ciudad condal de barcelona aquí en cataluña en españa gracias a todos por estar ahí por escucharnos por seguirnos les agradecemos a todos una vez más la atención dispensada seguimos por el resto de nuestras plataformas recuerden jipien al instante vía twitter jipien al minuto minuto a minuto vía facebook jipien última hora a través de un conjunto de plataformas y hacemos todo lo posible pero cuando estas plataformas pues hacen un cambio de diseño o te quitan una cosa y te ponen otra para mí es como si ya tengo la mesa puesta y voy y me desaparece un plato pues claro es que ya pues como que hacemos todo lo posible a usted mismo le ocurre ¿no? Muchísimas gracias por estar ahí Han Hun Año Año Aseo A todos gracias